¿Qué es la institucionalidad de los derechos de la institucionalidad? Para que haya justicia en un país y para que haya Estado de Derecho y para que haya garantía de satisfacción de los derechos, indudablemente que la institucionalidad es fundamental. Pero no sé cuánta importancia tiene para el venezolano el tema de la institucionalidad. Cuando tú haces una consulta sobre si el venezolano quiere la independencia, por ejemplo, del Poder Judicial, o no contesta, o te dice que el Poder Judicial nunca ha sido autónomo. En realidad, el ciudadano confunde, y quien sabe la propia institucionalidad es responsable de eso, confunde justicia social con justicia judicial. Cuando eso le falta para un ciudadano en Venezuela, no hay justicia. Es decir, que la situación de pobreza y la situación de entender que hay un sistema para garantizarle que sus derechos sean satisfechos no los valora, sino lo identifica con un poder que es el Poder Ejecutivo. Estos 15 años han tenido como objetivo, y lo han logrado quien sabe en el último año, la destrucción de la representación popular de a quienes elegimos. ¿Cómo es posible que se hayan destituido dos alcaldes? Y la sociedad ni siquiera reaccionó. Reaccionó la jurisdicción donde están esas dos alcaldías. San Diego, en Carabobo, y en el Táchira, San Cristóbal. Ahora dijimos, no, tampoco. Tampoco hay representación popular de un diputado. Y tampoco dijimos nada. Entonces, esto está demostrando que... ¿Qué pasa con el millón doscientas mil causas que hay en el Poder Judicial? Tampoco importa. La única persona que me pueda ayudar es el presidente de la República. Eso es, de alguna manera, el legado que tenemos de la época de Chávez. La realidad es que tenemos un presidente que no tiene los atributos de Chávez. Que la palabra no sostiene su gobierno. ¿No? Aquí se dictan leyes, leyes habilitantes, leyes por parte de la Asamblea, sentencias. Pudieran desaparecer todas esas instituciones en este momento. Y el país estaría como lo tenemos en este momento. Eso es normal en una democracia. Si cada venezolano hiciera lo que sabe hacer, que es bastante, el país empezaría a encontrar la salida luego de una disputa ideológica que necesitamos. Sinceramente, yo creo que no puede haber diálogo si no hay choque. La anarquía que hay en el gobierno. Aquí cualquier ministro declara lo que se le ocurre. Aquí se ve que en la materia económica, bueno, supuestamente manda un ministro. En materia de seguridad manda otro ministro. Pero aquí verdaderamente quien manda se llama Diosdado Cabello. Manda al tribunal. Manda al Ministerio Público. Manda a Nicolás Maduro. Y eso que lo ascendió a Capitán, que debería cuadrársele cada vez que lo ve, ¿no? Y pedirle permiso para hablar. Y además ha debido dejar su curul de diputado, si es que la Constitución tiene algún valor para ellos, ¿no? La sentencia tan criticada por la oposición, sobre todo, que dijo, en Venezuela manda el pueblo, si el pueblo quiere constituyente, hay constituyente. De manera que si ahorita quisiéramos constituyente, habría constituyente. Tenemos la limitación del Consejo Nacional Electoral. Eso está fuera de discusión. ¿Y por qué no lo hacemos sin Consejo Nacional Electoral? Porque no somos capaces de organizar una constituyente sin Consejo Nacional Electoral. No somos capaces de organizar una constituyente sin Consejo Nacional Electoral.